Bueno, muchas gracias Enrique por tus palabras y agradecer desde luego al EUDE este maravilloso ciclo de conferencias que han hecho de la Alianza del Pacífico con el apoyo de Camiver y desde luego el programa EPA. Muchas gracias por todo el esfuerzo y el desarrollo que ha tenido que hoy culminamos con el Seminario de México. Muchísimas gracias. ¿Me pasas el mando? Sí. Muchas gracias. Bueno, la Alianza del Pacífico, emprendimiento en México. Yo voy a tratar de resumir un poco lo que es México, oportunidades, beneficios, situación general del país, qué es la Cámara y dónde creo que pueden haber sectores de oportunidad y desarrollos de México que conozcan un poco más qué es México, los beneficios que tiene, un panorama más general. En cuestión de la Alianza del Pacífico, bueno, primeramente, como dijo la primer ministra, podría decir bienvenidos a la octava potencia mundial. Es algo que no debemos olvidar. Es importante. No estamos hablando solamente de cuatro países, sino de la octava potencia mundial. aquí les voy a comentar un poco de qué es la Cámara de Comercio de México-España. ¿Quiénes somos? Bueno, la Cámara de Comercio surge muy recientemente, hace escasos dos años, en cuestión de fomentar y promocionar la inversión extranjera en México, la inversión de mexicanos también en España, y poder ser un punto de entrada en España para Europa, para todos los mexicanos, y México que también sea un punto de entrada en América. No hay que olvidar la buena posición geográfica que tiene México. Entonces México se lanza como una plataforma de desarrollo para la entrada a América. La Cámara tiene también delegados en Estados Unidos, en diferentes países, incluso también aquí en Europa, en Dubái, en diferentes países en donde funciona eso como entrada. La visión es un vínculo de oportunidades entre México y España, empresarios. Algo que nos destaca mucho de otras Cámaras es que fuimos los primeros que integramos a jóvenes emprendedores. Las otras Cámaras no tenían jóvenes emprendedores, simplemente se enfocaban a los empresarios, y sobre todo empresarios grandes. Nosotros la Cámara está más enfocada a pymes y a jóvenes emprendedores, con mucho aspecto también de apoyo en la tecnología, desarrollo de nuevos proyectos, en fin, turismo, etcétera. No quiero hablar mucho más de la Cámara porque, bueno, la puedo conocer el día que quieran, nos juntamos, les comento más sobre esto, y lo que quiero es platicarles sobre México. Voy a comentar un poco también, resumiendo algo de la Alianza del Pacífico, la apertura al comercio exterior que significa esta alianza, y las fortalezas que da la alianza. Me voy a poner de pie tal vez, porque no me funciona muy bien el menú, si me parece. Bueno, la Alianza del Pacífico es una iniciativa, como comentó la Primer Ministra también. ¿Se me escucha? ¿Perdón? ¿Sí? Ahora sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué nace el 28 de abril del 2011? Y vamos a comentar un poco de las fortalezas que tiene esta alianza. Son básicamente tres las que yo considero importantes. Uno es, desde luego, la población. Los cuatro países totalizan 209 millones de personas. Esto, si se piensa en mercado, es un gran potencial, no nada más en el económico, sino al plan de vender y de captar mercado. Estamos hablando de un mercado de 209 millones de personas, en donde también el movimiento, como bien dijo la Primer Ministra, de personas libremente entre los cuatro países, es algo muy importante. México ahora, en noviembre del 2012, abrió ya la última, digamos, barrera de migración que existía, que estaba con Colombia y Perú. Chile no había tenido visados, pero Colombia y Perú sí lo tenían y ya quedó liberalizado, con lo cual esto es algo muy importante. Y es algo también que marca una diferencia potencial en cuestión de tratados. México tiene muchos tratados, pero ninguno con libre manejo o posibilidades de personas. El otro es la apertura comercial. Desde luego, vuelvo a tomar el tema que dijo la Embajada de México, se ha libre estado más del 90 por ciento de los productos. Eso es impresionante, el potencial que se tiene ahí. Y bueno, el espacio de cooperación, en donde la libre movilidad de personas, la preservación del respeto del medio ambiente, un intercambio cultural, estudiantil, desde luego turístico. Es un poco el margen que se ha venido comentando ya de lo que es la Alianza del Pacífico. Ahora, les voy a comentar un poco de México. Y México es oportunidad, eso yo lo digo con mucha frecuencia, que México es un país de oportunidades. Y siento que así es, además es uno de los que se ha posicionado como los países más interesantes para la inversión extranjera directa. Por los que no conocen un poco México, daré algunos datos generales. México tiene casi dos millones de kilómetros cuadrados, son 112 millones de habitantes. Los que han estado en el DF han podido ver que es la ciudad más poblada del mundo, dentro de la de más tráfico, de la más caótica y bueno, también la más divertida en muchas cosas. Entonces, de todo tenemos en el DF. La frontera de México con Estados Unidos son más de tres mil kilómetros. Es nuestro socio comercial más importante actualmente. El tránsito de mercancías entre Estados Unidos y México, incluyendo Canadá, pero representa la economía mundial más grande de operaciones internacionales. La frontera, desde luego, con el sur con Belize y Guatemala. Cosas interesantes también de México. Es el sexto país posicionado con mayor número de sitios patrimonio de la humanidad. Y bueno, cuando me dicen… Y en México hay muchas ruinas. Bueno, les digo que hay 42 mil sitios arqueológicos. Yo les puedo nombrar dos o tres, pero hay 42 mil sitios arqueológicos y curiosamente siempre se van descubriendo más. Entonces, eso da un poquito el potencial de lo que es la historia de México. Las inversiones. Bueno, esto es importante porque España se ha posicionado como el segundo socio inversor en México. El que está adelante es Estados Unidos, pero el segundo socio es España. Mucha gente me dice, claro, si está el BBV, si está Santander. No, amigos, es el segundo sin bancos. O sea, quitando bancos es el segundo país inversor en México. Eso les puede dar una idea también de la cantidad de empresarios y empresas españolas que tienen la confianza en México. Ahora, el desarrollo también de la inversión en México está posicionado como más atractivo en el número seis y como un índice de confianza en el número ocho. Entonces, la inversión en México por todo el desempeño que se ha venido haciendo, que se ha desarrollado a lo largo de estos últimos años en México, pues de esta confianza a los empresarios extranjeros a invertir. Continuando con lo de la inversión, aquí podemos tener también, bueno, cómo la cifra de la inversión desde luego va creciendo. México también, a su parte, hacia España, es el sexto país inversor, que también el mexicano confía en España y viene aquí. Y bueno, para muestra hay muchísimas empresas mexicanas que participan, grandes transnacionales aquí. Y cosas importantes también en la inversión. Se comentaba lo de la doble tributación, es un punto muy importante porque, bueno, se tienen esos convenios en donde se pagan impuestos en uno o en otro lado. Y hay otro muy importante que son las APRIS. Las APRIS es el acuerdo para la promoción y protección de la inversión. Hay un acuerdo internacional entre el gobierno de México y el gobierno de España desde el 2008, en donde las inversiones están garantizadas. ¿Qué significa que están garantizadas? Pues que hay un respaldo y que hay un acuerdo internacional en donde no puede haber una expropiación, en donde no puede haber una subvaluación, no puede haber algo. Eso para empresas nacionales tiene que decir mucho y con la experiencia que ha tenido España en algunos países y en algunos mercados. Eso es otro punto muy importante en cuestión de la inversión. La productividad laboral, no solamente es importante México como captación de mercado, sino también como la mano de obra que tiene. La mano de obra de México está calificada entre las mejores, es un país con un mayor crecimiento de fuerza laboral que otros países. La mano de obra, por ejemplo, mexicana está calificada por encima de la mano de obra de la India o de China, incluso que de Brasil. Entonces, no solamente es más económico producir en México, no solamente la inversión está garantizada, no solamente hay financiamientos y opciones de trabajo, sino que también la mano de obra, bueno, pues es calificada y por eso están tantas empresas también ahí participando. La infraestructura de México, ¿cuál ha sido el desarrollo? Bueno, México invierte el 5% de su Producto Interno Bruto en infraestructura. Es decir, México sigue creciendo, sigue invirtiendo, sigue desarrollándose, sigue buscando nuevos aeropuertos. Hay 49 aduanas, 79 aeropuertos internacionales, 117 puertos de altura. Es decir, es un país que logísticamente está muy bien posicionado, que funciona para la entrada a América y también para la salida. Aquí es un pequeño esquema donde se puede ver el desarrollo que se tiene. Se habla mucho de los BRIC, de lo que es los países en desarrollo, Brasil, Rusia, India, China. Aquí podemos ver cómo México en varios indicadores se tiene posicionado incluso mejor que los BRIC, por ejemplo, en un sistema de economía abierta, en un costo total de manufactura, en la calidad de mano de obra que hablábamos. Entonces, eso también nos da indicadores de cómo México, vuelvo a lo mismo, tiene todo este desarrollo favorable. Implantación de empresas. Bueno, aquí también nuestro amigo José Cruz sabe muy bien de lo que es implantar empresas allá. Y bueno, el proceso de implantación de empresas en México cada día se ha hecho más ágil. Incluso si tenemos aquí el comparativo en los días requeridos para abrir un negocio, México está en la tercera posición, solamente atrás de Canadá y Estados Unidos, en cuestión de trámites y en cuestión de días, lo cual facilita mucho también el ir y no tener que llevar un trámite engorroso de implantar la empresa y desarrollarlo, que tiene mucho… todo un procedimiento, desde luego, pero el gobierno poco a poco lo ha ido facilitando más. Incluso la participación extranjera en México, anteriormente se necesitaba que tuvieran más de un 50% de capital mexicano, actualmente el 100% de la inversión puede ser extranjera. No necesitan un socio mexicano, la empresa o el autónomo, la persona que decide irse a implantar a México puede ir solo, sin necesidad de un partner o de alguien en México. Los tratados, esto también se comentó y bueno, esto forma parte desde luego con la Alianza del Pacífico. Como comentó la Primer Ministra, el desarrollo y el alcance del 90% de liberación de las partidas arancelarias existe porque ya había tratados de libre comercio previos, de acuerdos de internacionalización previos. México es el país con mayor número de tratados de libre comercio. Se tienen 12 tratados de libre comercio con lo que se llegan a 44 países. No hay ningún país del mundo que tenga mayor tratados de libre comercio. Entonces, si vamos recapitulando un poco todo lo que hemos mencionado en cuestión de inversión, en cuestión de capacidad de implantación, en mano de obra, en respaldo a la inversión, si eso además, lo que se produce en México, tiene el alcance de llegar a 44 países libres de impuesto, bueno pues, tenemos un gran potencial de por qué invertir en México, porque al hacer cualquier producto ahí se puede llegar a un mercado de más de mil millones de personas. Es un poco el cuadro de los tratados de libre comercio que tiene México, cómo están y las fechas de constitución, pero bueno, básicamente es el potencial que tiene México en cuestión de libre comercio, que es muy importante. He tenido gentes también, yo soy agente adornal mexicano y mucha gente me dice, oye Eduardo, entonces si yo mando una mercancía a México y desde ahí la mando a Chile, ¿ya es mexicana? No. El origen no es de donde sale, es donde está fabricada. Y muchas veces sí es necesario para que valga ese origen, incluso que salga del país de producción. Tengo clientes también, por ejemplo, de vinos. Oye, mandé un vino a Miami y me sobró vino, lo voy a mandar a México y bueno, el vino español no pagarán CEL. Sí, el vino español no pagarán CEL si viene de España, si viene de Estados Unidos no. Uy, ¿por qué no? Porque no hay un EUR1. En Estados Unidos no te pueden hacer un certificado de origen europeo si estás en Estados Unidos. Entonces, sí hay muchas reglas que hay que cuidar para poder beneficiarse de esos tratados. Eso es muy importante porque bueno, además de que tienes el alcance de 44 países y demás, México no ha querido llenarse de producto general. Es decir, sí somos una economía abierta, sí se tiene un libre tráfico de mercancías, sí han bajado los aranceles, perdón, pero hay muchas normas y hay muchas restricciones que se tienen que cumplir. Es decir, no vas a pagar arancel, pero tienes que cumplir con esta calidad, tienes que cumplir con esos requisitos, con esos certificados sanitarios. En fin, esto lo voy a comentar también un poquito más adelante. Es un poco la desgrabación arancelaria que se ha tenido en México en los últimos años. Como ven, bueno, ha bajado, esto es un panorama general de las mercancías menos castigadas, por decirlo así, porque China antes de entrar a la Organización Mundial de Comercio, con México había aranceles incluso del 150 por ciento. Ahora, en cuanto entró al OMC, el mayor arancel que podía tener era de un 20. Pero bueno, digamos en un parámetro general, el arancel era de 9.6 hasta bajar a un 3.5, sin considerar todas las partidas arancelarias o las mercancías que están exentas. Las aduanas en México, un poco también, bueno, comentarles lo mismo que decíamos, hay 3 mil kilómetros en la frontera norte, 1.149 kilómetros en la frontera sur, 11 mil kilómetros de litoral. La comunicación logística posiciona a México como un gran centro de ubicación para manejo de entrada y salida de mercancías hacia Centro y Sudamérica, hacia Norteamérica. En fin, toda la infraestructura que el gobierno invierte también, no solamente en carreteras, está puesto en la logística de las aduanas. La aduana mexicana ha crecido muchísimo y se ha implantado en muchos puntos como proyectos líderes en cuestión de esto, de renovación de aduanas, de trámites más ágiles, de implementación de desgraven arancelario, etcétera. Lo que les comentaba de las restricciones y regulaciones, bueno, es un poco las secretarías, los ministerios que hay en México, de los cuales estamos nosotros sujetos para cumplir. Efectivamente, hay muchos productos españoles que pueden entrar con tasa cero a México, pero tenemos toda esta serie de ministerios y de normas oficiales que hay que cumplir. Esto ha disminuido y se ha mejorado. ¿Qué tanto? Bueno, pues antes teníamos de trámites un total de 34 mil 457 normas. No hemos sido muy eficientes, ya quitamos el 44, nada más tenemos 19 mil, casi nada. México, para mi punto de vista, es de las zonas más conflictivas del mundo, por lo mismo, porque por su plan de apertura tiene que cuidar mucho qué tipo de mercancías va a entrar y que no se llene de productos no de calidad, que hagan mella al producto nacional. Entonces, es una manera de cubrir. Y sí le recomiendo, muchas veces hay gente que manda mercancía de inicio y ya cuando está en México, oye, creo que no puede salir de la aduana. Es mejor que lo comentemos antes, que lo revisemos y entonces ya ahí ver y preparar el embarque antes de tener gastos innecesarios. Algo interesante también, lo que es las exportaciones de México y el mercado, las manufacturas avanzadas. Muchas veces a todos nos pasa que, o gente del extranjero, en España, nos dice, oye, y España además de exportar jamón, ¿qué más exporta? O sea, todo el mundo cree que en España nada más hay jamón. Y en México, oye, el tequila es muy bueno, creo que ahora mandas también mezcal. Y aparte de eso, ¿qué más tienes? No, México es un gran mercado de manufacturas avanzadas, al igual que España. Y eso es muchas veces lo que nos falta explotar. Y yo felicito también, por ejemplo, lo de la marca de España, que está haciendo con gran auge. Y creo que es algo importante representar lo que es España en el exterior. Y aquí pueden darse una idea de lo que es México en manufacturas. O sea, tenemos la fábrica de Ford, en plantas automotrices, México es el principal productor de coches a nivel mundial. Está Ericsson, está Honeywell, está Siemens, está Mave, está Intel. O sea, hay grandes manufacturas. El 80% de las exportaciones mexicanas es manufactura avanzada, el 80%. O sea, hay un gran desarrollo. Mundialmente, en cuestión de exportación de manufacturas, tenemos la tercera posición mundial. La primera es Alemania, la segunda es Corea del Sur y la tercera es México. Entonces, con eso nos podemos dar una idea. Voy a hablar brevemente un poco de los sectores de oportunidad que se pueden encontrar en México, que son muy variados y que seguramente no tocaré a algunos de los sectores de ustedes aquí, pero son los principales a nivel macroeconómico. La minería, bueno, es el cuarto destino receptor de inversión minera a nivel mundial, es el primer productor de plata del mundo, eso lo hemos sabido de tiempo. Esto es algo también interesante, que es el sector aeroespacial. Es el octavo proveedor de Estados Unidos en esta industria, México. El octavo proveedor en el aeroespacial no es algo pequeño. Y hay 232 empresas del sector. No solamente hay que pensar las 232 empresas que están en el sector, sino todas las empresas que dependen de esas y todo el macro desarrollo que significa el sector aeroespacial en México con estas 232 empresas. Las agroindustrias, aquí podríamos pensar que es el otro 20%, no lo de las manufacturas avanzadas. Obviamente el exportador de aguacate, obvio. Mango, cacao en polvo de azúcar. Es el segundo exportador de tomates frescos del mundo. Para mí también fue una sorpresa, no lo sabía. O sea, que si en la tomatina alguna vez faltan tomates, sabemos de dónde los podemos traer. Pero bueno, esto es algo también muy interesante que también se desconoce mucho a nivel internacional. México es el sexto país exportador de New Media en el mundo. Hay una gran competitividad en videojuegos, en desarrollo de web, en multimedia. Estamos muy bien posicionados. Esto lo he comentado en diferentes lugares de España, muchos ayuntamientos y mucha gente nos ha dicho oye, me interesa, yo no lo sabía, nos encantaría desarrollar sistemas de software y sistemas en México. Las empresas creativas en ese sector aportan casi el 5% del Producto Interno Bruto. Otro sector de oportunidad interesante son los electrodomésticos y los electrónicos. Es el segundo exportador de pantallas planas de todo el mundo, segundo exportador de refrigeradores y congeladores, tercer exportador de teléfonos celulares, no el iPhone, si no nos ha llegado el iPhone 5, no es culpa de México, eso viene de otro lado. Y el sexto exportador de electrodomésticos a nivel mundial. Mencionamos hace un momento Mave, hay muchísimas empresas manufactureras en México, americanas, internacionales, que buscan la mano de obra en México, porque además hay sistemas adonales en donde entra la mercancía sin pago de impuestos, se produce y ya sale, como hecha en México, con el beneficio de los 44 países. Otro sector de oportunidad es el automotriz. México es el 5 mayor exportador de vehículos en el mundo. Tenemos la planta de Ford, tenemos la planta de Nissan, la planta de Volkswagen, la planta de General Motors. Cuando vino la crisis americana también del sector automotriz, muchísimas plantas americanas cerraron y se fueron a México. Es decir, Ford tenía cinco plantas, dijeron nos quedamos con dos y una la vamos a seguir manejando. ¿De dónde? En México. Esto a su vez, bueno, crea infinidad de negocio alterno. Puebla es un ejemplo de ellos, donde está la Volkswagen y todas las industrias que tenemos ahí. Por cierto, también México es el país con mayor número de modelos del mundo de coches. Las energías renovables, aquí las empresas españolas han encontrado un gran sector, digo, Acciona y diferentes empresas en ese sector están participando mucho en México. México está posicionado en el cinturón solar, que le llaman, donde hay mayor días de sol, con mayor posicionamiento para la generación de la energía. Y en Oaxaca está desarrollando el parque eólico más grande de Latinoamérica. Ya va en la tercera fase y, bueno, España es líder en ese sector y ahora está incursionando en México desarrollando esto. Básicamente es una idea general de lo que es México, sus sectores de oportunidad, la inversión extranjera y, bueno, la Cámara y estamos abiertos para lo que necesiten y poderlos ayudar a participar en México. Muchas gracias. 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 Gracias.